Este fin de semana, jalapeños se unieron para celebrar los 14 años de José Armando. Él, desde sus 5 años, lucha contra el cáncer y su deseo de cumpleaños era tener por primera vez una fiesta. El pasado 10 de febrero, la señora Leo Guzmán publicó un video en redes sociales donde explicaba que su hijo tiene leucemia linfoblástica y actualmente cuenta con cuidados paliativos después de 120 quimioterapias. El video se volvió viral y ocurrió la magia. José Armando tuvo su fiesta soñada. El niño movió el corazón de decenas de personas que llegaron a su convivio el sábado 24 de febrero con regalos, pasteles, piñatas, dulces, postres, show infantiles y musicales y sobre todo mucho amor. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. Laura RTV, Más Noticias. Gracias.